Esta cueca quiero cantarla Para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Yo voy y canto a mi patria porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz A usted señor ciudadano, habitante de mi patria Sembrador o militar, estudiante o industrial Campesino, provinciano y al inquieto capitalino A todos les digo amigos Que esta tierra que habitamos Tenemos que respetarla Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla Y si queremos dejarle a nuestros hijos Un futuro, un mañana Todos debemos poner el hombro para cuidarla Yo sé que desde afuera viene el trigo También los desechos químicos Y que con dos o tres regalos Siempre quieren manejarnos Imponiendo condiciones Con oscuras intenciones Señoreando su grandeza Diciendo que aquí hay pobreza Ya quisieran tener ellos Nuestra selva, nuestros ríos Nuestras montañas y llanos Nuestro imponente altiplano Y el aire que respiramos Tierra fértil de hombres fuertes Ya ven mis queridos hermanos Es inmensa esta riqueza Y es por eso que el de afuera En mi tierra se interesa Que están estudiando al campesino Con psicólogos entendidos ¿Por qué no van a estudiar a su abuela? Que hasta ahora no han entendido Que esta tierra es de nosotros Y no de los entremetidos ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos la segunda! ¡Vamos la segunda! Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Yo vivo y canto a mi patria Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video